Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar las nuevas misiones que cumplimos con el personaje Tambor de la historia de Bambi y además nos pide construir la primera atracción de esta historia. En el capítulo anterior lo habíamos enviado a cumplir una misión que decía envía a Tambor a eliminar el peligro tamborileando y cuando terminaba nos decía Eso ha sido un tamborileo de primera, si hay alguien que quiera asustarnos ahí fuera yo lo asustaré a él Caramba, espero no haber asustado también a Bambi Cuidado depredadores, Bambi sabe cómo suena mi tamborileo así que no creo que lo asuste Y enseguida nos sale otra misión que dice Ahora que he ahuyentado a todas las cosas malas puedo ir a buscar a Bambi Pero ¿cómo voy a saber dónde está? Yo siempre estoy haciendo ruido pero él es muy sigiloso Espacios abiertos, construye El Prado Esta es la primera atracción de Bambi que podíamos colocar en nuestro parque y para eso necesitábamos subir a Tambor a nivel 2 Cuando lo conseguíamos podíamos ver que la atracción El Prado cuesta 75.000 de magia y el tiempo de construcción es 12 horas y además esta atracción nos puede dar como recompensa la ficha de flor y además el sombrero de orejas de Tambor Ahí lo colocábamos a nuestro parque y solo teníamos que esperar Terminaba la espera de la atracción en nuestro parque y nos dice El Prado, seguro que Bambi está en el Prado Allí conoció a uno de sus mejores amigos y ahora va a conocer a otro Espacios abiertos, ese soy yo Enseguida teníamos otra misión y nos dice Espero no correr peligro en el Prado, normalmente es mi madre quien me da permiso para salir Pero Bambi está allí, seguro que estamos a salvo los dos juntos ¡Bambi! ¡Soy yo! ¡Tambor! Envía a Tambor a buscar a Bambi en el Prado Esta misión dice inspección al Prado y demoraba 8 horas Terminamos la misión y nos dice ¡Ay! Lo he visto, pero él a mí no He intentado tamboriliar para que me oyera, pero solo he conseguido aplastar unas flores No he hecho nada de ruido Había flores por todas partes y me ha entrado mucha hambre Así que se me ha olvidado seguir buscando ¡Oh ciervos! Las flores son lo mejor Y la siguiente misión dice Espero que Bambi me encuentre, porque yo no consigo encontrarlo a él Quiero decir, sin volver a perderlo de vista ¡Da la bienvenida a Bambi! Esa es la siguiente misión por cumplir y ahí podíamos ver todos los requisitos que precisábamos para conseguir a Bambi Precisamos 40 fichas de las hojas otoñales Además 30 fichas de la mariposa Y 30 fichas del sombrero de orejas de Bambi Además con 100.000 de magia y en 12 horas podíamos conseguirlo Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Pudimos colocar la primera atracción de la historia de Bambi Y cumpliendo estas misiones pudimos desbloquear el personaje de Bambi Y ahora ya podíamos comenzar a juntar todas las fichas que precisábamos para conseguirlo Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!